Bienvenidos amigos a un episodio más de su programa Viva Mejor. Soy Javier Landívar, médico genetista, y nos encontramos en vivo y en directo transmitiendo a nivel nacional desde el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, siendo retransmitidos por nuestra radio UCSG a través del dial 1190 AM. Y para aquellos que nos quieran ver desde su teléfono inteligente, desde su tablet o desde su computadora, también lo pueden hacer vía streaming por www.ucsgrtv.com. Recuerden que nuestra misión no es solamente compartir con ustedes un mensaje de salud, sino también atender sus consultas. Y eso lo vamos a hacer a través de nuestra línea telefónica el 042-22-1618. Y también por nuestra página del Facebook Viva Mejor TV. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Vamos a hablar sobre el tratamiento de la drogodependencia. Es decir, cómo se debe de manejar este problema de salud muy importante que aqueja a muchas personas en la actualidad. Y la drogodependencia no solo tiene que ver con drogas como la marihuana, cocaína, también tiene que ver con cosas que se consideran entre comillas normales, que son las drogas como el alcohol, como el tabaco. Entonces, y para eso, el día de hoy tengo la compañía de dos increíbles invitados. Por una parte, tenemos a la doctora Paola Escobar Mazú. Ella es médico-psiquiatra del Instituto de Neurociencias. Se graduó de médico en la Universidad de Guayaquil. Es especialista en psiquiatría y salud mental. Y actualmente es la coordinadora de investigación del Instituto de Neurociencias. Además, presidenta del Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos, ahí mismo en el Instituto de Neurociencias. También tengo la compañía del doctor Alejandro Valdevila Figueira. Él es médico-psiquiatra especializado en Cuba. Realizó su maestría en neurociencias clínicas y es jefe de la unidad de conductas adictivas del Instituto de Neurociencias. Muchas gracias a ambos por acompañarnos el día de hoy. Bien amigos, ¿qué les parece si antes de continuar, revisamos una pequeña nota que nos tiene preparado nuestro equipo de producción? Adicción a las drogas La adicción se define como una enfermedad crónica y recurrente del cerebro que se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo de drogas, a pesar de sus consecuencias nocivas. Se considera una enfermedad del cerebro porque las drogas modifican la estructura y el funcionamiento de este órgano. Estos cambios en el cerebro pueden ser de larga duración y pueden conducir a comportamientos peligrosos que se observan en las personas que abusan del consumo de drogas. El consumo de drogas se da por varias razones. Para sentirse bien. Para desempeñarse mejor. Por curiosidad. Estamos de regreso amigas, amigos. Recuerden, estaremos atentos a sus consultas a través de nuestra línea telefónica el 042-221618 y por nuestra página del Facebook Viva Mejor TV. Hoy estamos hablando del tratamiento de la drogodependencia. ¿Y qué les parece si primero vamos aclarando un poquito este tema de qué es la drogodependencia? ¿Cuál es el alcance de esta frase, de esta palabra, drogodependencia? ¿Qué nos referimos con eso, Paula? Sí. Bien. Primero nosotros debemos pensar y hacer conciencia que esta es una condición en la cual el individuo gira su vida en torno a la droga. Es decir, la búsqueda de recursos, su conducta, sus relaciones, todo va a depender y va a girar en torno de la droga. Correcto. O sea, cómo la consiga, cómo busca el recurso, eso es indiferente o indistinto según la persona. Porque puede ser un individuo que pronto sí sea productivo laboralmente y bueno, él consume su droga a través de sus propios recursos generados de manera común y corriente como todos los seres humanos. Pero también esa gestión puede estar dada por conductas que también le lleven a un acto ilícito. Correcto. Que casi siempre está ligado lastimosamente en nuestro medio y en general. Ahí te interrumpo un momento, Paula. ¿Esto quiere decir que, de hecho, pueden haber personas que tengan una adicción y que no estén conscientes de que son adictos, por ejemplo? Exacto. Y eso es siempre, yo siempre que tengo que hablar del tema, tengo que hacer la diferenciación y olvidarnos del término común que le decimos nosotros a aquella persona que consume drogas o alcohol. Es que es un vicioso. Ok. Pero entonces no podemos llamarlo como tal, sino que es una persona que ya tiene un problema que implica su salud integral, su salud mental, su salud física, ¿no? Que los lleva a este tipo de conductas y que de alguna manera va dañando su propio ser. Correcto. Alejandro, ¿y cuáles serían los signos de alarma que debería detectar una persona que consume algún tipo de droga? Repito, no necesariamente tienen que ser drogas ilícitas, pueden ser drogas lícitas para darse cuenta que tiene una adicción. Es importante que todo el mundo sepa que la adicción no está mediada por el consumo de una sustancia. Ok. Que usted consuma una droga no lo convierte en un drogadicto. Y que lo consuma inclusive de forma repetitiva no lleva implícito el criterio de que tenga una adicción. La adicción está más allá de que sea un problema cerebral. Ya. Es un problema de comportamiento, de conducta. Ya. Es decir, implica una condición, una actitud ante la sustancia en la que la sustancia se apodera de usted, de su voluntad, de su condición física. Y entonces eso es lo que hace que la persona caiga en una adicción. Y una pregunta, hablando de esto de las adicciones, si bien es cierto el programa de hoy está enfocado específicamente a las drogas, ¿uno puede tener adicción hacia otras cosas como por ejemplo el juego? Se puede tener adicción a cualquier actividad consciente del ser humano. Ok. Usted puede tener adicción a un color, puede tener adicción a un olor. O sea, ante la presencia de esta sustancia o evento cualquiera en la que usted no puede, perdón, detenerse de comenzar a consumir la sustancia. O una vez iniciado el consumo, usted no tiene la capacidad de detenerse, pues entonces ya usted está bien cerca, si no, de una adicción. ¿Y esto es considerado una enfermedad? Sí, es una enfermedad crónica. De evolución continua. Es como la diabetes, como la hipertensión. Usted es diabético, siempre será diabético. Usted es asmático, siempre será asmático. ¿Cuál es la condición? La condición es básicamente no ponerse en contacto con. Usted fácilmente le puede decir a un diabético, trate de, con cierta educación higieno-dietética, el gran volumen de los diabéticos en el mundo se controla. Esta cual sería la educación, no ponerte en contacto con la droga. Claro. Es decir, la enfermedad no está en la presencia de la droga. La droga es más vieja que nosotros. Así es. Es mucho más antigua que nosotros, ha estado siempre ahí. Inclusive, la mayoría de los años, es una coexistencia pacífica con nosotros. Sin embargo, nosotros violamos el principio de esa coexistencia y hacemos un uso no responsable de la sustancia. De hecho, hay que aclarar una cosa. El término droga no solamente está relacionado al tema de las drogas ilícitas, sino también a la de los medicamentos. Incluso hay personas que se pueden hacer adictas al consumo de ciertos medicamentos. Por ejemplo, hay personas que quieren, para dormir, tomar ciertos fármacos. Y se acostumbran a eso y se hacen adictos. Entonces, no solamente, repito, estamos hablando de las drogas ilícitas que uno puede encontrar en la calle, pienso yo. Por supuesto, ahí hablamos de farmacodependencia, ¿no? Hay medicamentos que generan una alta dependencia, como pueden ser las benzodiazepinas, ¿sí? Los analgésicos, los fiáceos. Entonces, hay y hemos tenido usuarios que son adictos analgésicos. Entonces, y bueno, ahí tú dices, pero eso se lo prescribió un médico. Se lo prescribió un médico y bajo receta médica y responsabilidad de la firma del médico, se trató mientras se lo necesitaba. Pero ya el comportamiento escapa de las manos del médico y, bueno, buscan la forma de adquirir. Ahora, tenemos en la actualidad, felizmente, el reglamento, la regulación de la prescripción y el expendio de este tipo de medicamentos, que de alguna manera limita. Pero, como decíamos que era una adicción, buscan mil maneras para poder acceder al mismo. Perfecto. Y, Alejandro, al ser una adicción, requiere tratamiento siempre, ¿de acuerdo? O sea, la adicción es una condición de enfermedad, es un trastorno. Exacto. Es decir, el problema en sí no es, como dices tú, la droga, porque esa siempre ha existido. Ha estado ahí siempre. El problema es la adicción. Claro. Y esa es la que desarrollan los individuos, los seres humanos, las personas. Entonces, lo que hay que manejar, lo que hay que tratar, lo que hay que, digamos, superar, es la adicción. Y dentro de esas estrategias, ¿qué implica? ¿Qué implica? ¿Qué tienes que hacer para tratar la adicción? ¿Tomar algún medicamento? A ver, entiéndase que cuando usted ya tiene el diagnóstico de una adicción, es la gran derrota del sistema de salud y del sistema social. O sea, ahí es donde no debimos haber llegado. Ok. Tenemos un trastorno que hay que tratar, pero que costará mucho esfuerzo, tiempo, dinero inclusive, tratar de resolver el problema que ahí está, si no se hubiera hecho una prevención eficiente. Correcto. O sea, esa persona que está enferma tiene muchas formas de atenderse. Y hay muchos sitios. El Instituto de Neurociencia tiene toda la estructura diseñada para la atención a este tipo de pacientes. Fantástico. Y hacemos un tratamiento ambulatorio. Tenemos todas las formas de ingreso que están establecidas. Las atenciones que se hacen en emergencia con personal altamente calificado. Inclusive tenemos programas que son programas ambulatorios. Así que históricamente aquí y en todas las partes del mundo se ha asociado siempre el consumo de sustancia al individuo que no trabaja, al vago. Cuando no necesariamente... Bueno, realmente ya eso cambió. Sí, sí. Los reportes actuales demuestran que más del 70% de las personas que consumen y que consumen de forma patológica tienen un vínculo laboral. Así es. Por lo tanto debe llevar el concepto de la atención a mejorar esa condición en esa persona y que el tratamiento no implique dejar de trabajar. Correcto. Así ya tienen la capacidad de mantenerse. Así es.